También de policías de la Ciudad de México que agreden y detienen a un joven que les reclama porque estaban tirando basura en la calle. ¡Chucho! 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 ¡No pides! ¡Qué bien, cabrón! ¡Ay! Ahorita basura. ¿Estás seguro? Eso tiraste a ahorita basura. Sí, carna. ¿Por eso estás seguro? ¿Qué tal? Mire, yo sí me quedo con la boca abierta y con un terror, terror, ¿no? El chavo les está diciendo bien, ¿no? Oiga, tiró basura, no se haga, ¿verdad? Es policía y tal. Y luego entonces se justifican. No, pues me estás faltando el respeto a la autoridad. Te voy a llevar al MP. Y se lo llevaron. Se lo llevaron al muchacho. Está detenido. Según nos dicen en el Repositorio Norte, vamos a preguntar. Vamos a preguntarle al secretario Omar García Harfuch qué pasa en estos dos casos. ¿Bajo qué criterio? ¿De qué se le acusa? ¿Cómo es que lo detienen? No, qué terror, ¿eh? Qué terror. El primer policía que aparece en el video es R estrella 1 o I. Y de acuerdo al dato que aparece en la placa, ahí lo vemos, y dice COVID-19-2021 sobreviviente. ¿Y eso qué es? Es una emblemita ahí como un reconocimiento, me imagino. Pero, ¿una distinción como de qué? Sobreviviente del COVID y, o sea, bueno, ahora averiguamos qué significa eso. Sí, qué significa dentro de la corporación, ¿no? El segundo es M.A. Gómez, ahí está, y ambos llevan este emblema sobreviviente del COVID. Bueno, pues quién sabe. Ahora vamos a ver otra vez a estos muchachones. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, carna. ¿Por eso estás segura? Sí, yo te vi. Estaba ahí. ¿Por eso? Yo vi a esa policía. ¿Qué jatón te vas a fijar? ¿Sí? ¿Y por qué se cuadra? ¿Por qué me...? ¿Y por qué se cuadra? ¿Por qué me dices, güey? ¿Por qué se cuadra? ¿Por qué me dices, güey? A mí no me falta el respeto y te voy a pasar al juzgado cívico. ¿Sí? ¡Chucho! 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 ¡No perdí! ¿Qué te está agrediendo, cabrón? ¿Qué te está agrediendo? Agrediendo. Agárra mi... Tiraste ahorita basura. ¿Estás segura? Esa tiraste ahorita basura. Bueno. Por decirle, güey, según... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eso es un abuso policial. Es un... Vaya. Este y el otro. ¿Así vamos a empezar? ¿Así vamos otra vez? No, mi secretario, no puede ser. Usted que ha hecho un trabajo que es muy reconocido. Sí, claro, y que han intentado quitar de este tipo de elementos a la autoridad. Bueno.